Izquierda 3 se estrecha, a cuidado, derecha 2 larga, 100 Izquierda 3 se cierra 2, sigue a derecha, a fondo, 80 Cuidado, horquilla derecha se abre, se cierra, 80 Izquierda 3 se cierra 2, a cuidado, izquierda 1, corte, 300 Cuidado, horquilla derecha se estrecha, 80 Derecha 6, sobre cima, 100 Freno derecha 3, a giros, 80 Izquierda 3 y cima, a derecha 3 larga y cuidado, izquierda 4, sigue, 50 Izquierda 3 se cierra, sigue, izquierda 4, sigue Izquierda 4 se estrecha, a derecha 3, sigue, 80 Izquierda a fondo, se estrecha, 60 Cuidado, izquierda 3 corta, sigue, a derecha 3 corta, sigue, 60 Y cuidado, izquierda 3 corta, sigue, izquierda derecha 3 corta, sigue, 80 Cuidado, freno, para izquierda 3, a derecha 3, sigue, e izquierda a fondo A cuidado, freno, horquilla cerrada, derecha, a izquierda 5, sobre cima, 50 Derecha 4, sigue, a izquierda 5, 70 Izquierda 4, sigue, a derecha 4, 30 Izquierda 3, sigue, a derecha 5, 80 Cuidado, freno, derecha 4 corta, sobre cima, a izquierda 1, se abre, 200 Izquierda 5, sigue, a derecha 5, sigue, e izquierda 5, sigue, y derecha a fondo, larga Izquierda 7, sigue, a derecha 5, sigue E izquierda 5, sigue, a derecha 5, se abre, 150 Cuidado, freno, para izquierda 3, media, se cierra, 100 Cuidado, freno, para giro, se estrecha en cruce, e izquierda 5, media Y derecha 3 corte pequeño, a izquierda 3, sigue, 50 Freno, derecha 3, se cierra, e izquierda 2, larga, sigue A derecha 3 se abre, e izquierda a fondo, 50 Cuidado, freno, horquilla derecha, se abre, 100 Derecha 3 sin corte, a izquierda 2 sin corte, sigue, al medio, 50 Derecha 3 corte pequeño, 50 Izquierda 4 se abre, 80 Izquierda 4 se cierra, 3 sin corte, sobre puente, a derecha 6, 150 Derecha 6, sigue, y cuidado, freno, para derecha 3, se cierra, 2, estrecha, apaches, 80 Izquierda 2 se cierra, larga, sigue, 150 Derecha 2 se cierra, media, izquierda 3, corte Y freno, izquierda 3 se cierra, 2, larga, sigue, 150 Derecha a fondo, a cuidado, freno, izquierda 2, sigue, 50 Derecha 3 sin corte, a izquierda 5 se abre, 50 Cuidado, izquierda 3 corta, sigue, a derecha 4, larga, se abre, 60 Freno, izquierda 3 corta, 50 Derecha 3, corte pequeño, sigue, izquierda 3, corte pequeño A freno, derecha 4 se abre, izquierda 6, 150 Freno fuerte, derecha 3, se abre, sigue, 100 Izquierda 4, gran corte, sigue, y meta